Y respecto a los datos que nos han facilitado, cuando los tengamos analizados disponibles, los daremos a conocer. Cuando tengamos esta información disponible, no se preocupe, la vamos a dar a conocer. En cuanto a residencias de mayores, disponemos ya desde hoy de los datos de todas las comunidades autónomas, les daremos a conocer a la mayor brevedad posible. Daremos a conocer cuando se hayan estudiado y hayan sido analizados. Cuando tengamos la información analizada, la daremos a conocer. Cuando dispongamos de ella y la hayamos analizado, la daremos pública. Cuando tengamos información sólida, en ese sentido, la vamos a facilitar. En relación a las cifras de fallecidos y contagiados en residencias de mayores, varios medios de comunicación y agencias han reacelizado ya sus recuentos, conforme además a datos que han facilitado las comunidades autónomas, y las cifran en al menos 8.353 las personas mayores fallecidas en residencias desde que comenzó la crisis del coronavirus. Ha dicho que aún no tienen todos los datos, pero os quisiéramos saber, a fecha de hoy y con los datos de los que disponen, qué cifras maneja el Gobierno. Nosotros desde el principio hemos tenido mucha sensibilidad, en especial el presidente del Gobierno, por un colectivo que desde el principio también calificamos como un colectivo de especial riesgo, que son las personas mayores y las residencias de mayores. Por eso el 5 de marzo ya se hizo un protocolo con las comunidades autónomas indicando cómo había que proceder a las residencias de mayores. Una de esas órdenes se pedía información adicional a las comunidades autónomas. Algunas de ellas, la mayoría, han confirmado sus datos, otras están en proceso de hacerlo, hasta que no tengamos la información completa y no le hagan analizado a los expertos, pues no la vamos a poder hacer pública. Se han quejado ustedes de que no tienen las cifras de las residencias de mayores. Si es que no está funcionando tan bien la colaboración con las comunidades autónomas y cuántas comunidades, cuáles son las que todavía no han facilitado los datos sobre las residencias de mayores. En cuanto a residencias de mayores disponemos ya desde hoy los datos de todas las comunidades autónomas están siendo analizados estos datos por nuestros técnicos y expertos y los daremos a conocer a la mayor brevedad posible. Como le reclamamos todos los periodistas durante todos los días si nos puede facilitar los datos de fallecidos y de contagios en las residencias en los que dispone el Ministerio desde hace un par de semanas. Daremos a conocer cuando se hayan estudiados y hayan sido analizados y tengan la solvencia que queremos que tengan que tener los datos referentes a las residencias por los que usted me pregunta. Yo quería insistir en una pregunta que le han formulado antes sobre los datos de residencias, puesto que la orden ministerial desde el 4 de abril, publicada en el 4 de abril y aún no sabemos qué ha pasado. Yo quería preguntarle, dado que antes ha dicho que estaban analizando esos datos qué es lo que está ocurriendo con esos datos, qué tienen que pulir para que casi tres semanas después no tengamos esos datos completos y desglosados por comunidades autónomas. El gobierno ha manifestado siempre, en particular el presidente del gobierno pero todo el resto del gabinete, una sensibilidad especial por uno de los grupos vulnerables, que es el de las residencias de mayores. Efectivamente hemos dictado un primer protocolo, el 5 de marzo y tres órdenes en el contexto ya del marco del decreto del Estado de Arma. Una de ellas establece unos mecanismos de información que han ido cumpliendo a ritmo desigual las comunidades autónomas. En cuanto tengamos esta información disponible, no se preocupen, la vamos a dar a conocer. ¿Cuándo va a haber más transparencia con respecto a lo que está pasando en las residencias? Porque hay mucha preocupación tanto de parte de familiares como de trabajadores. Desde el principio el gobierno de España puso medios y mostró, especialmente el presidente del gobierno, mucha sensibilidad ante este colectivo. Quiero recordar que ya el 5 de marzo se hizo un protocolo conjunto con las comunidades autónomas que indicaba cómo hay que proceder en estas residencias de mayores. Protocolo que tuvo su correlato en tres órdenes ministeriales, a partir ya del decreto de alarma y en el marco, por tanto, del decreto de alarma. También en todos los países de nuestro entorno las residencias de mayores son un grupo vulnerable y España ha ido dando todos los datos que nos proporcionan las comunidades autónomas con transparencia respecto a la situación que hay en las mismas. La verdad que le voy a hacer una pregunta que es una continuación de preguntas anteriores que le hemos ido haciendo en numerosas ruedas de prensa y es sobre la situación de las residencias de ancianos. Ya sabemos que hay una orden ministerial aprobada por el gobierno de España del 5 de marzo, lo contestó ayer y no se ha contestado lo mismo en anteriores ruedas de prensa. Así que rogaría que avanzáramos sobre este tema porque estamos a 5 de mayo, no a 5 de marzo y seguimos sin saber la situación de las residencias de ancianos. Las residencias de mayores han sido objeto de preocupación desde el inicio por parte del gobierno. Están cumpliendo hasta donde yo sé la orden o las distintas órdenes que hemos dictado desde el Ministerio de Sanidad, progresando de una forma muy sustancial en el control de la epidemia en estas residencias de mayores y respecto a los datos que nos han facilitado, cuando los tengamos analizados disponibles los daremos a conocer. Si nos puede explicar el por qué nos están dando estos datos referentes a las residencias de ancianos, qué ocurre porque no se den, hacía más de un mes que los tenían que tener. Se han hecho progresos muy importantes por parte de las comunidades autónomas, que son las responsables de las residencias de mayores. Cuando tengamos la información analizada la daremos a conocer. ¿Qué impide que el Ministerio saque algún tipo de desglose o algún tipo de conclusión sobre un número de fallecidos en las residencias de mayores? Ya que desde hace semanas entendemos que las comunidades autónomas están facilitando esta información. Pedimos una serie de datos, nos han llegado, hemos pedido información adicional al respecto y cuando tengamos información sólida en ese sentido lo vamos a facilitar. Pero los dos datos que damos, los fallecidos diarios acumulados además y la monitorización de la mortalidad que se publica diariamente, yo creo que son dos informaciones muy robustas, además muy robustas las dos, que permiten hacerse una idea de cómo ha afectado en materia de mortalidad la epidemia en nuestro país. Si tiene el ministro ya los datos de las personas fallecidas en casas tutelares, centros de discapacidad y centros de mayores. No disponemos todavía de estos datos, ayer ya me refería que si pidió información adicional, cuando dispongamos de ella ya le hayamos analizado la demos pública.